La ciudad y puerto de Coatzacoalcos ha logrado una nueva cifra récord al cumplir este martes 8 de agosto, 500 días sin que se registren secuestros. En los últimos dos años, este delito de alto impacto ha ido a la baja de forma considerable. Dichos avances pudieran tener su origen en diversos factores, como la unidad especializada en el combate al secuestro, penas más severas para los secuestradores y la coordinación que mantienen las corporaciones de seguridad y las autoridades para ejecutar los operativos, mismos que han permitido desarticular diversas bandas dedicadas a cometer este ilícito. El secuestro, también conocido como delito contra la libertad, es un crimen que consiste en privar de la libertad de forma ilícita a una persona o grupo de personas, generalmente durante un tiempo determinado con el objetivo de obtener un rescate o el cumplimiento de otras exigencias en perjuicio del o los secuestrados. De acuerdo con el contador de días sin secuestro del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, el municipio acumula un año con 133 días sin que se registre este delito. Fue en enero del 2022 cuando se reportó el secuestro de una persona, misma que fue liberada por la WEX, lo que interrumpió el conteo, que ya acumulaba 361 días sin este delito. La denuncia es una de las piezas claves en la baja de este ilícito, ya que contribuye a generar información útil que posteriormente sirve para detectar a los responsables del delito, cuya denuncia es totalmente anónima y se puede efectuar a través de cualquier teléfono o dispositivo celular al 086 o a través de la Línea Nacional de Emergencias 911. Cabe hacer mención que los resultados en el combate de delitos de alto impacto han alejado al estado de Veracruz de uno de los primeros lugares en delitos del fuero federal, lo que incluso ha sido reconocido por el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Maite Morales, RTV, más noticias.